Es muy veloz, viene hacia mi, puede alcanzarme Cuando lo vi, quise volar, para alejarme No sé por qué viene hacia mi, inexplicable Siempre está en la oscuridad, insoportable Me persigue desde ayer Un fantasma, ya no sé qué hacer Es muy veloz, viene hacia mi, puede alcanzarme Siempre está en la oscuridad, insoportable Me persigue desde ayer Un fantasma Cómo cambiar de parecer y no asustarme Una canción puede ayudar a relajarme Alguna vez va a suceder, después de todo Creo que ya lo superé, siempre hay un modo Me persigue desde ayer Un fantasma ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Don't find us my hands You are